Mi debilidad Tú eres mi debilidad, la que me consume y no puedo rechazar Mi debilidad, tú eres mi debilidad, el saber que tú estás cerca y no poder conquistar Llena tu lindo brazo, tu boquita temporal y sobre todas las cosas ese cuerpo sin igual No perderé la pereza de que sea mi así total, así será cosa buena, será mi debilidad No perderé la pereza de que sea mi a nada más, así será cosa buena, solo mi debilidad Ando Dime chinita buena porque tú eres mi debilidad, siempre serás mi debilidad Brinda, brinda, brinda bucachito mamá, sabes que te quiero de verdad Tú siempre serás mi debilidad Mi debilidad, mi debilidad, mi debilidad, mi debilidad Tú siempre serás mi debilidad Oye, si naciste para mí, tú lo verás, tú lo verás, mi debilidad Siempre serás mi debilidad Oye, te quiero, te adoro, chinita, juega, quiere, me mira, que me da pena Siempre serás mi debilidad Juega, dale Juega, dale Larry, dale para gozar y bailar Calabreo, aplauso, please Tiene el pelo Larry, dale Llegado Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.